La Escuela de Medicina de nuestra Universidad Justo Sierra celebró en grande el vigésimo séptimo aniversario de su fundación. Juntos, por un objetivo en común, nuestros alumnos asumen día con día el gran valor y compromiso que tienen para convertirse en médicos profesionales, éticos, velando siempre por la salud y con responsabilidad social. En estos 27 años, nuestra Escuela de Medicina ha formado a seres humanos conscientes del valor que tiene salvaguardar una vida. Con sus 27 años de fundación, está dando los mejores resultados. Los busca, los quiere, los recibe porque saben que son egresados de primera calidad. Seguimos adelante poniendo nuestro mejor esfuerzo cada día. Nuestro fundador y rector, el profesor José Reyes Oliva, ha reconocido e invitado siempre a nuestros futuros médicos y líderes de cambio a seguir creyendo en ellos mismos y seguir adelante con sus sueños. El beneficio de más de 2.248 egresados que ahora forman parte de la sociedad, resuelven problemas de salud, se han involucrado con el sector salud a nivel público y privado y son orgullosamente Justo Sierra. Con mucho orgullo, esfuerzo y dedicación, develamos nuestra placa conmemorativa. ¡Felicidades Escuela de Medicina Justo Sierra por su vigésimo séptimo aniversario! ¡Gracias por su gran labor humanista! ¡Sigamos formando historias de grandeza!